Ah, estoy muerto ¡Uff! ¡Qué bueno! ¡Uff! Muy buenos días a las noches gente, aquí estamos de nuevo en LOL Lo bueno que tenemos es que ya hemos terminado el Road to Level 30, ya estamos por encima del nivel 30, ahora lo que tengo que concentrarme principalmente es en jugar partidas, coger manos con los principales personajes que voy a utilizar en las Rankeds en la futura Ranked que vaya cogiendo poco a poco y ir cogiendo, ya digo, esas manos y ir practicando sobre todo así que lo que es la sección de Road to Level 30, ya hemos terminado, así que volveré a abrir, haré una nueva sección de LOL, en la que la partiremos en dos, una carpeta será para listas de reproducción sobre todo, una carpeta será para las partidas random y demás de prácticas y la otra será para Ranked ¿vale? voy a hacer dos carpetas diferentes para el vídeo de LOL, aquí os dejo un vídeo en el que el otro día hice un una... un directo con mi gran senpai y para anomalía, uno de los suscriptores ya... es que no puedo decir amigo, es que es mi maestro en LOL que poco a poco me está enseñando muchísimas cosas aquí traigo una partida con él y con un compañero suyo que poco a poco vamos jugando y voy cogiendo manos y vamos haciendo cosas bueno, como habéis visto al principio del vídeo, va a ser... no está nada mal la partida y no es tan bueno como lo habéis visto es que el trozo ese quería que lo vierais vosotros porque es... canela rama no sé ni cómo lo hice pero ahí está gente, lo hice así que nada gente, espero que os disfrutéis el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡guau! recordad que si queréis ver directos, lo más posible, los directos de LOL los estoy haciendo en Twitch, ¿vale? en el canal de Twitch abajo en la descripción dejaré dejar el enlace para allá ya no me enrollo más os dejo con la partida, ¡chao! a ver, crack vale, hemos tenido la misma idea vale no, 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 no vale, 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 vale vale, vale, vale Nada, toma por culo Buenísimo, gordo Buenísimo Igual que la copie de esta noche He hecho muy bien en ponerme la electricidad Oh Celestino Lo tengo clarísimo ¿Te lo has cargado cuando estaba bailando? Se me ha puesto a bailar en la cara, en plan, riéndose Es la pobre, que humillado Os baja Katix, Katix Vale Satix aquí, eh Si, si, si Como me joden los personajes que se ocultan, tío Todos los putos juegos ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Lucian ¿Ahora qué? A ver, espero que me vuelva el electrocube Vale, fuera Pues yo Ahí Ah, mierda Espero, tío ¿Qué pasa? Los minions con life Ojo, ojo Vale Vale, ahora No me jodas No me jodas que viene Katix Aquí no está Lo he hecho por aquí Vale Me había pingueado el Warwick Que tuviera cuidado Y no, es que estaba viniendo Vale No, ya van No, ya van Aquí no están, eh Vamos a ver No me ha ido a ver ese pelón Me ha encantado, Lucian Admiten. ¡Qué putada! No, ¿cuál es esta? Ah, es que se quedó a nada de darle la R, tío. Se quedó a nada de darle la R, es cierto. No. ¿Dónde ibas, Lucian? ¿Dónde ibas? ¡Perfecto! Y ese ha ido por... ¡Uah! ¿En serio? ¿Se queda este aquí? ¿Por qué? Corre abajo, fuera, ¿eh? Sí, lo he visto. Vale, perfecto. Tienen que tener visión por aquí. En el río. Sube por aquí... No sé cómo se llama el colega. Kha'Zix. Ah, desaparecido. 6,50... Que bueno, tío. Muy bien. Para quedar por la banda. ¿Qué putada? ala, otra afuera no si vengo a ir han desaparecido de aquí que la ha llevado? van a meter wow como lo hace? lo hace de un toque la tía ¿con qué mierda? digo, no me ha dado ningún básico ni nada no, 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 no me ha llevado voy a subir con ahí tocar a mí no 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 Si mantienes la ulti, tu la marcha es una gata Ah, estoy muerto Se ha quedado muerto Ni tu te la esperabas, eh, creo Estaba esperando que se tirara pero ya... Vale, vamos acá. ¿Vamos a mí? Vale. ¿Cómo ha pasado de mí, mi madre? ¡Porfa! Eh, se puso el azul. Ah, qué putada. Se queda justo para que se carguen los minis en la torre, pero no le ven a la torre. Vale, ya nos han visto. Qué putada. No llego, no llego. Joder. Men. 10 segundos. Tiempo de putada. No. 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 Claro. No. Ya, está fuera. Hostel, muertísimo. Nada, Diego. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Aquí lo tenemos. ¡Uy, qué poquito! Si veo que se tira, está por aquí el Twitch, ¿eh? Míralo. Se va la ratita. ¿Has visto la telea que le he pegado a la putonacha? Sí, esto sí. Nada, nada, se va, se va, se va, se va, se va. Bueno, podemos limpiarla de arriba, ¿sí? Va talón, ¿eh? Buah, por poquito. ¿Tú dices lo...? ¿Vale? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo más. ¡Ah! ¡Qué rabia! Es que encima, amigo... Un poco tomado de movilidad, joder. ¡Ah, muerto el enemigo! ¡Ah! Se han calentado, yo creo que va a ser todo remedio, pero va por poco. Es que embosta, me le está matando. Pero me quedo en el rango justo. Suben. Si, suben, si. Imagino están. Creo que están Miss Fortune, voy a ir para arriba también. Pobre Lucian, ha llegado a Lini y nos hemos matado un poco. Vale, torre. Torre, torre. No, era torre. Nos fuera a tanca en su momento tampoco. Esa es mi minion. Como que va muy mal la rata, ¿no? La rata no sabe bien, eh. Aparece... no sé, no lo hace bien. ¿Dónde cojones está? ¿Ha flasheado? Sí. ¿Tiene que haber flasheado hacia atrás, adelante? No, porque no lo hemos visto. Eh, Gael no tiene. Tira por Karma y Karma llevará a la rata. Vuelvo por detrás. Vuelvo por detrás. Aquí está. No, esto no es la rata. Buah, me he tenido que ir. No, no. No. Ese estaba escondido ahí, tío. Estaba escondido. Ahí se va. Estaba escondido ahí, hijo de perra. No, ayude a la otra. Qué cabrón. No me lo esperaba. Mira, una rata. Coño, ¿me he cogido esto? Vaya. Top. Vale. No me he cogido quien pienso primero. La rata. Hasta donde la has perseguido. Puta de rebelde blanco. W, W ahí, todo guay. Vale, perdón. No sabía si estaba el Kastroel señor Inviso. No sabía si estaba el Kastroel señor Inviso. Me lo atleta, eh. Tres W, no W. No, no tengo. Vale, pues aquí... He defendido aquí arriba. Y no me ha dado el salto, fuck Hasta el momento Me ha tirado a la hoja mi clon el duke A ver, un segundo Dios, 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 Warwick Qué hate Mételo una Q de estas mantenidas No llego, joder Yo creo que es tú con la Redemption ¿O no la tenías? Puede ser, sí, pero no ha caído No ha caído El oscuro de Janna se le puede poner a las torres Sí, a las torres, lo sé, lo sé Pero tenía reutilización Tiene otro por aquí Vale, vamos Hemos podido defender esto, eh Sí, nada más Madre mía Salta el Luden justo al puto Minion al que le doy yo Vamos Pues a mí me ha ayudado muchísimo Vale, tengo un diseño Nos vamos a por este Por la rata Por la rata Parece que no está con nadie A ver, va a dirección contraria Te la he quitado Buena, buena Buena, buena Me gusta Pintiando la coja Se van? Pues van a entrar, eh Van a entrar, van a entrar, eh Me está reventando la mierda del... No puedo acercarme ahí, eh Me tocan y me re... Y adiós No voy a ir ¿El Twitch estaba por ahí? Pero vale, si el Twitch estaba muerto Me voy, me voy Queda... Se ríe, se ríe el cabrón El Kha'Zix Mira, la rata está arriba Pero hay que a quien la cace Tengo ahí dentro de nada ¡Ay! No he llegado Nada, nada Rata arriba otra vez Bueno, bueno A ver, las kills El farm Algo más Vamos a la rata Esta, esta No te he visto venir Mi fortune Sí, sí A la rata la deleteamos O sea, no tardamos Nada ¿Qué las deletea? Una W solo ¿Dónde está la rata? Se ha hecho invisible Sí, sí Sí, sí, sí Pero... Efectivamente Está tan invisible Cuidado por detrás No, 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 no No, no, no No, no Mira, mira 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 Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ya está, a lo más por culo. Has tirado ya en la orte a mi clon. Claro. Pero que el clon da igual. Que ya lo sé que le da igual, que no le pasa nada absolutamente. No, pero hacía mucha gracia. Porque el Luciano hacía sin... Claro, es que seguía dándole. Es que... Seguía pegándole, déjalo. Seguía igual. Es en plan, le estás pegando a mi pasivo. No soy yo eso. Da igual, le curo. Es algo que sigue pegándole. ¿Al clon se le puede curar? No, si se le puede curar. Lo que no se le puede es poner el escudo. Lo que no se le puede es poner el escudo. Uy. Tornadito, vámonos. Voy a dejar un guarda ahí. Mierda. Es mucha feña. Joder, que no llego por poco. ¿Se lo quito? Uy. Sí, se lo quito. Jajaja. 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 Me ha dejado lanzarme, me ha dejado lanzarme como si estuviera, o sea, justo ha baqueado en cuanto me tira. A ver, güey, que soy un calamelico. Baitea, baitea, al que venga lo guardamos. Ahí está, me ha baqueado justo. ¿Te lo quieren hacer? Ay, que es muy grueso. A ver si llega. Bueno, noob champ de blanca a lo mejor me importaste. Lo de OP no te voy a decir que no. OP no te voy a decir que no, pero no. Uy, mierda. También te digo que él con la rata está un poco... Mira, mira el talón, eh. Mira mi vida. Cuidado que suben por ahí, eh. No. Vale, vale. Me quitan toda la diversión, eh, todo esto, tío. Quería matar a ese talón. Hola. Ah, vale. No había nadie. Y yo súper motivado ahí. Pero bueno, Lucia. No llego, no llego. No llego, no llego. No tengo lag. No llego por poco. Ah, vaya. Bueno, pues nos hemos tenido la misma idea. No tengo lag. No llego. No llego. No llego. No llego. en el área, aquí. Sí, pero manténla, manténla pura. No la suces. En plan, dale a la L y no te muevas. ¿Cómo qué? Dale a la L y no te muevas. ¿A la R? Sí, no te muevas. Ahí, chica ahí. No sé curar, ¿no? Vale. Vale, ya está. Guau, guau. Hombre, ya está bien. Honor Yara por el Tornado Alcáfix es en bot. Espera, dale ahí. Espera, dale mi fortune que me la ha hecho, me la ha hecho. Ah, positivo. Me cago en su puta madre. Adiós. Adiós.